... Bueno, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Gracias le doy a la Comisión Organizadora de este hermoso festival, este hermoso encuentro de Treinta Bueno. Y hoy gracias también a las autoridades de nuestra ciudad, a don José Río Seco, nuestro intendente, a Ramón, a todo el equipo de gobierno, por permitirle que esto no se muera, de que siga adelante. Son muchos los chicos que están surgiendo. Nosotros ya venimos de un camino largo, hemos recorrido mucho, pero sí nos gusta esto. Donde hay una guitarra, donde se puede interpretar algo, el paisano siempre está presente, como en esta noche, aquí en este Treinta Bueno. Buenas noches, Cutalco. Patrón, vendame el potrillo, oscurito, pata blanca, es muy bien hechito de anca, y eso, pero un solo brillo, si me lo vende lo haiguito, hoy mismo pa' vine a diar, porque quiero resignarlo, a ver si me sale bueno, desde la rienda hasta el freno, en plata quiero taparlo. Patrón, le doy lo que tengo, en fin, todos mis caballos, el doradillo y el vallo, y hasta la yegua padrina, que son los fleques que brillan, este criollo de la pampa, son todos de buena etapa, sin engaño le prevengo, le doy todo lo que tengo, por el oscuro pata blanca. Yo me quisiera sentar, en el lomo de ese dioso, porque es un frente fogoso, hijo de espada de metal, como pidiendo recaudranquea, de sobrepaso, se arrolla en forma de lazo, cuando quiere retosar, yo lo quisiera montar, y aunque me maté a porrazo. Patrón, no se haga rogar, véndamelo por favor, y hasta el rancho de mi amor, en el que quiera ir ayer, y le iré en señores cargén, y libre la atropellada, pa' cuando lo vea mi amada, le encantará, estoy seguro, al ver mi petiso oscuro, mi negra, me da encantada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Piñanero de la tierra del Pehuel En Chihuahua y Carguera, Cerro Abajo Yo de enojota, tranco a tranco y a la paz Por tabaco, hierba, sal o alguna fila Por seguir gastando vida o cordura Piñanero, fruto de otoño, distinto que se va a vivir de ti Hoy vuelvo a mi sueño de madera, el mundo que quisiera para mí Guardame, guardame el rescoldo de tus siglos Yo sé que muerto así, muerto así no he de morir Cuando el agua no me vea por la senda Cuando nunca más me llegue, aluminé Yo estaré cerca de Dios y en el bollaje Por el vientre de mi ruta subiré Piñanero de Moquehue, vengo al pueblo Cuántas lenguas para llegar aluminé Con mi carga, con mi carga que no es mucha y vale poco Piñanero, piñanero de la tierra del Pehuel Muchas gracias Para cantar lo que canto He temblado estas seis cuerdas Porque mi pueblo me hace Saber lo que está pasando Saber que se están llevando Nuestra riqueza sagrada Pa' enriquecer otros pagos Pero aquí no dejan nada Pa' enriquecer otros pagos Pero aquí no dejan nada Hoy te canto 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 Solo un canal nos separa Y nos divide a los dos Pero hermano Hoy ya es hora Que juntemos nuestra fuerza Y demostrarle a esos cuervos Que somos uno los dos Y demostrarle a esos cuervos Que somos uno los dos La Zawin, Purkut, Alcón Lleno de hombres y mujeres Todos de gran corazón Que lo guarda Que lo guarda si le mienten Porque ahí sí Son volcán Estos pueblos están templados En la faragua del Pesón Y junto al gas y al petróleo Somos oro en la región Estos pueblos están templados En la faragua del Pesón Y junto al gas y al petróleo Y junto al gas y al petróleo Somos oro en la región La Zawin, Purkut, Alcón Hoy nos ponemos de pie Para gritar todo junto No nos vamos a vender No nos vamos a vender ¡Viva la patria! ¡Viva Puto Alcón! No nos vamos a vender No nos vamos a vender Muchas gracias